¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Y eso es todo, y eso es todo, y eso es todo, amigos. ¿Desde cuándo se organiza este mercadito y con qué finalidad? Pues este es el sexto año que organizamos el mercadito solidario. Se organiza con la finalidad de recoger dinero. Y luego lo que hacemos es hablar con la mancomunidad. Ellos nos dicen las necesidades que hay en ese momento, lo que les hace falta. Se compra en los comercios de sol, con lo cual también repercute aquí. Y luego se les entrega todo lo que nos han pedido, que normalmente son alimentos, productos de higiene, leche para niños, pañales, todo eso. Y así se reparte por gente de la comarca. Otros años se ha colaborado con un comedor solidario de Castellón, del padre Ricardo. Pero como en estos momentos en la comarca hace falta, pues está repercutiendo en la comarca. No, 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 yo no se lo ve en que nada. Que dulce era hablar, si te hacía sonreír Sentados en cualquier bar, tuve que marchar Porque soy un músico loco, volveré a por ti Y tú lo sabes muy bien, es lo que hay Es lo que hay Al río te ha dado, vuelvo a por ti No sé a dónde voy, ni guiaré una vez a ti Noches de alfiler, para músicos locos Volveré a por ti Un domingo de invierno, bajo el cielo gris Sonreirás al verme llegar Espérame en el bar, mi niña bonita En el bar de siempre Hay un hombre ladrando, ritmos de moda El gato huye del reflector Y yo le sigo Es lo que hay Es lo que hay Vuelvo a por ti Ah, por ti Noches de alfiler, para músicos locos